...trabajando en estos momentos el canciller nacional, Julia Riola, junto al embajador de los Estados Unidos, Mark Oldfield. También está el enviado de los Estados Unidos, el coordinador anticorrupción global, el señor Richard Nephew. Ahora están ubicándose en sus respectivos lugares. Hay cinco preguntas distribuidas para diferentes medios de prensa. Ya saluda el canciller nacional. Bueno, hemos mantenido una reunión muy interesante con el señor Richard Nephew, que es el coordinador global anticorrupción del Departamento del Estado de los Estados Unidos de América. Estuve acompañado acá justamente del embajador Mark Oldfield y todo su equipo de trabajo. Fue una reunión muy interesante en la cual resalté el compromiso de la República del Paraguay en la lucha frontal y de este gobierno, en la lucha frontal contra la corrupción, contra la delincuencia organizada transnacional, como así también a otros flagelos como el lavado de activos. Justamente nos abocamos también a hablar sobre las convenciones internacionales globales que tenemos en la lucha contra la corrupción y resaltamos la importancia del respeto de las convenciones internacionales que tenemos ante nosotros, la primera, la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y otras a nivel regional resaltando el papel importante que cumple también la convención interamericana contra la corrupción. Yo, con estas palabras, quiero darle el uso de la palabra al embajador Mark Oldfield para que les... Embajador, por favor. El embajador de Estados Unidos, Mark Oldfield, va a dar un mensaje. Le escuchamos. El canciller, la reunión de hoy refleja nuestra estrecha cooperación entre los Estados Unidos y Paraguay y en particular la colaboración entre la embajada y el Ministerio de Relaciones Exteriores. La solicita del coordinador Nephew destaca el compromiso de los Estados Unidos en apoyar en los esfuerzos del gobierno de Paraguay, del sector privado y organizaciones de la sociedad civil para asegurar que la democracia beneficie a todo el pueblo paraguayo. ¡Suscríbete al canal!